El Código Penal de Puerto Rico prohíbe la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Sin embargo, la venta de bebidas embriagantes a menores carece de una supervisión adecuada por el Estado y por las familias del menor. No solo nos escandalizamos ante la noticia en días pasados de que niños asistieron a una discoteca en Isla Verde en donde podían adquirir bebidas alcohólicas, sino que constantemente en los colmados, los bares y los garajes del país, los menores compran bebidas sin que se les solicite una identificación. Nos fuimos a visitar varios establecimientos de bebidas alcohólicas con un joven actor autorizado por su familia para ver si por casualidad a algún bartender se le ocurría corroborar si tenía la edad permitida. En varias de las barras visitadas y luego de que le vendieran bebida alcohólica al menor, fuimos y les informamos de su edad. Las contestaciones fueron las siguientes. Ah, ¿de vera? Ah, pues como es tan alto. Ay, ¿qué sabía yo?